Bienvenido, Jason. Ya casi había olvidado tu cara. Me alegro de verte. El cuchillo. ¿Lo has traído? Lo tengo. Has vuelto a nosotros con aquello que estaba perdido. Esa hoja derramó sangre de nuestros ancestros. La has conquistado y vengado a nuestros difuntos. Vamos. ¡Dejadnos! ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos. ¿Estás seguro? Quiero matar a Vash y a Hoyt. Hace mucho tiempo había un estanque de loto lleno de agua pura. En la orilla había arena fina. Y en el aire, el olor de las plantas en flor. Pero un gigante vivía bajo el estanque. Y devoraba a quien se acercaba. Un guerrero del Reino del Norte. El gigante. Juró acabar con la vida del gigante. Se pintó Tatao en el cuerpo. Y tomó. Y tomó el poder de los muertos. Cuando estuvo listo, recorrió el camino que llevaba al estanque. El gigante. El gigante se alzó desde el agua. Demuestra. Demuestra que eres digno de los Tatao. Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos. Y te daré el poder que ansías. Lo haré. Entonces nos veremos pronto. Guerrero. Gracias. Gracias.